¡Suscríbete! Es un disparo, bueno, es un buen disparo que va al medio de la portería Es una pifia XL Pero es una pifia XXL, yo iría más allá Es un buen disparo, bueno, bien Va al centro de la portería, es un balón que Evidentemente un portero de este nivel tiene que Atrapar sí o sí, eso no puede ser gol nunca Un gol impropio de un guardameta De su enorme Moviendo a Aránguiz, dejó atrás Alexis, este se apoya en Marcelo Díaz Toca de primera, siempre dándole ahí agilidad Al juego, Marcelo Díaz en la frontal, Alexis combinando Qué buena pared, jugada para el gol Para el gol de Chile El empate de Chile El maquillado de Chile, siempre lo comentaba Bueno, vamos a ver la llegada, es un tuyo-mía Perfecto con Alexis y Arturo Vidal, insisto que hoy Sí estoy viendo, en estos minutos Bastante mejor Vidal, participativo mucho más Y participan en esta jugada Para que luego remache Vargas Sí, ahora hubo detalles Por parte del ataque de Chile que sorprendieron A Panamá, no solo la llegada de Vidal También por la izquierda Una buena oportunidad esta para Panamá El balón parado Acerca a Margo, el que saque de esquina Ganó, pero se le fue muy ar Chile juega mejor Chile que recupera por medio de Aránguiz en la frontal Combina con Alexis Aránguiz llegaba apurado, pero Muchas veces los equipos de este nivel necesitan un sopapo Para empezar a crecer Y se lo ha dado Por cierto Y ese remate hablando de goles Qué bien Penedo, qué bien Penedo Evitando el gol Eso es obvio que lo va a hacer Sino que profundiza y llega con peligro permanente Fíjate esta Vaya mano Espectacular de Penedo Ese remate fantástico de cabeza de Arturo Vidal Qué bien Penedo Taconazo de Alexis Besayur Ahí va el centro de Besayur Templadito El remate La situación que da es que Chile Llega permanentemente a crear peligro O sea, no solo domina Había salido con tres volantes defensivos Los tuvo que cambiar al descanso Porque no le estaba sirviendo de nada Porque Panamán no atacaba nunca Desde la frontal Sigue siendo un jugadorista Muy versátil y muy importante Entra Isla tras un buen envío de Arturo Vidal Ahí ese balón pica A cambiar Arturo Vidal Solo Isla Por la derecha estaba Isla No le vio O si le vio pero prefirió disparar a puerta Arturo Vidal Percibe bien Se gira Abre Arturo Vidal Besayur Centro de Besayur El segundo de Vargas Gol de Chile En ocasión la está aplastando Y Solo la está ganando por un gol Pues porque ha tenido ciertos problemas en el remate final Poco más Está llegando además a posiciones de gol Y a crear situaciones como esta Con una facilidad insultante El jugador del Arsenal Ahí está Aránguiz Desarrosca Dejó en salida Esta buena contra que puede ser para Chile Edu Vargas El recorte de Vargas Entra Vargas Alexi Gol Que gran disparo Con la movilidad que él tiene Con la punta de velocidad que él tiene Y además todo con este golazo Con el empalme Pase de Vargas Vargas dos goles y un pase de gol Como un cañón A Vargas le ganaron la posición Los defensores panameños Que iban persiguiéndole Después de ese balón profundo Terminar dignamente su participación En esta Copa América El doble recorte de Torres Triple recorte Torres El disparo que sale El enviado Besayur No Se queda a mitad de camino Y luego Ahí se va Arroyo Arroyo deja atrás Ha tenido el 3-2 Panamá Qué buena acción Arroyo y Torres Parece mentira que no hayan entrado desde el principio Porque están haciendo bastante más Mucha más movilidad, más velocidad que los dos que estaban en el primer tiempo Muy frescos, muy agresivos Por primera vez han presionado Campeón pero con Chile De esta Copa América Le dejó a Arroyo Tras el balón para el lateral derecho Machado fuera Qué viaja Chocante Rodríguez Miller Y Edu Vargas El remate ¡Fuera! Rozando el pan Para el corner Finalmente el despeje Esto ya ha aparecido mucho más Y por ahora no ha marcado Y no ha marcado Son cosas del fútbol No ha tenido oportunidades Y buenos remates Pero ha estado muy bien este hombre Penedo Es más El pase del tercer gol Y ha metido los dos primeros Uf El tercer gol de la salida Ojo, ese disparo Muy centrado Demasiado centrado Trago y trago Otra que se come No sé si hay Sí, yo creo que también se la come Tenía que reaccionar Me lo parece Vamos a verlo aquí Remata cerca Un bote Pero Arroyo El que marcó Arroyo Ese llega a rozar Era un jugador chileno Y a Bravo Le pilla Macanudo Como le llaman por allí Oye, que bueno Macanudo Pues en su país El jugador Fue un auténtico calvario Recuerdo que era el año 2005 Él estaba recién retirado Nos hablábamos del Zeta Martino Y de Juan Antonio Pizze La jugada que es válida Sigue, sigue el juego Puede marcar Chile El cuarto En segunda instancia No llega, fue en salida Ese fue el disparo de Edson Puch De lo poquito que ha hecho, eh Puch Una vez más Buena intervención Buena mano Firme Fuerte Ahí de Penedo Puch Lógicamente el contraste Con la obra de San Pauli Es enorme, ¿no? Al centro de Fuenzalida Gol de Alexis Chile en los últimos 30 minutos Ha estado otra vez Bastante flojo Pero porque tenía el partido ganado Pero refleja bastante más La diferencia entre los dos equipos Incluso hasta Miquel Creo que el resultado se queda corto Si analizamos el partido completo Sí, los goles de